Hola, mi nombre es María Ferriol y voy a presentar el polimedia titulado el análisis de componentes principales o ACP aplicado a los estudios de vegetación. La presentación se compone de cinco partes, concepto y objetivo del ACP, aproximación geométrica, resultado gráfico de la ordenación, interpretación ecológica de la ordenación y finalmente un resumen. En los estudios de vegetación es muchas veces muy útil conocer la distribución y abundancia de las especies en el espacio o a lo largo de un gradiente ecológico. Para ello se suelen emplear las técnicas de ordenación cuyo objetivo es simplificar la interpretación de conjuntos complejos de datos. Una de estas técnicas es el análisis de componentes principales o ACP que toma un conjunto amplio de variables correlacionadas y lo transforma en un conjunto reducido de nuevas variables que expliquen la mayor parte de la variación existente en los datos. Para ello lo que suele hacer el investigador o el ecólogo es tomar una serie de índices de abundancia-dominancia para todas las especies que ha observado en una serie de inventarios florísticos levantados en campo y lo agrupa todo en una matriz. Lo que suele ocurrir es que muchas de estas especies están correlacionadas, es decir, que si aparece unas, aparecen otras asociadas en respuesta a uno o varios factores ecológicos. Por lo tanto, si hay alguno o algunos factores ecológicos que expliquen la mayor parte de la variabilidad de los datos, estos podrán ser interpretados en función de estos factores sin perder información relevante. Desde el punto de vista geométrico podemos tomar el ejemplo en el que tengamos zeta inventarios con tres especies distintas. Esto lo podríamos mostrar gráficamente en tres ejes ortogonales en los cuales cada eje representaría cada una de las especies. Tendríamos, por lo tanto, una nube de puntos. Sería muy útil estimar si existe algún factor ecológico subyacente. En este caso, lo que nosotros observamos es que la especie 1 y la especie 2 están correlacionadas positivamente, aunque no es trivial estimar la relación de estas especies con la especie 3. Podremos así observar que hay un gradiente ecológico que subyace entre la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha. Si dibujamos un eje que represente este gradiente ecológico, obtendríamos el siguiente gráfico. En el análisis de componentes principales, la primera componente principal es aquel eje que pasa por el centroide de la nube de puntos y minimiza la distancia de cada punto a ese mismo eje. Esto equivaldría a maximizar la variabilidad de las nubes de puntos. La segunda componente principal intentaría también maximizar la variabilidad de las nubes de puntos, pero tiene que cumplir una premisa y es que tiene que ser independiente del primer eje. Esto a nivel gráfico se traduce en que el eje ha de ser ortogonal y debe también pasar por el centroide. Por lo tanto, la segunda componente principal explica la mayor parte de la variabilidad de la nube de puntos que no ha explicado ya la primera componente principal. Si rotamos estos ejes de las especies a nuevos ejes que serían las componentes principales, en las abscisas la primera componente principal y en las ordenadas la segunda componente principal, obtendríamos este gráfico en el que aparecerían los inventarios. Los inventarios que aparecen agrupados, por ejemplo, en el extremo derecho los inventarios verdes, son aquellos que poseen una composición florística similar. En el otro extremo aparecerían los inventarios rojos que también poseen una composición florística similar, pero muy diferente a la de los inventarios verdes. En realidad también tendríamos la segunda componente principal, otra agrupación, que serían los inventarios azules en un extremo y los inventarios amarillos en el otro. Podríamos seguir añadiendo componentes principales, otras dimensiones, lo que ocurriría sería que haríamos más farragoso el análisis y precisamente uno de los objetivos del análisis de componentes principales es simplificar un problema complejo. Ante la duda, ante la duda podemos emplear la tabla de autovalores. en la que existe un autovalor por cada componente principal. El autovalor se relaciona con la cantidad de variabilidad explicada por cada eje. La suma de autovalores siempre tiene que ser igual al número de variables. En nuestro caso, la suma es igual a tres. Y además, los autovalores también pueden expresarse como porcentajes respecto al total. En nuestro ejemplo, la componente principal número tres explica únicamente un 3,35% de la varianza. Por lo tanto, en principio, no sería demasiado útil incluirlo en la interpretación de los datos. ¿Cuál es la interpretación ecológica de la ordenación? O lo que es lo mismo, ¿cuál sería el factor o los factores ecológicos subyacentes a nuestros datos? En realidad, el ACP no contesta a esta pregunta. Es el investigador el que tiene que darle una interpretación biológica. Sin embargo, sí que podemos tener una aproximación si observamos la contribución de las especies a las componentes. Ya que cada componente principal es una combinación linear de las especies que la componen. Y además, cada una de las especies que componen la componente viene multiplicado por un índice de ponderación que está en relación con el peso que tiene esa especie en la componente. Así, por ejemplo, en nuestro caso, la especie 1 y la especie 2 están positivamente correlacionadas ya que tienen un índice de ponderación del mismo signo y además es un índice de ponderación elevado. por lo que tienen bastante peso en la primera componente principal. Sin embargo, la especie 3 tiene mucho menor peso. Esto también lo podemos ver gráficamente con este tipo de gráficos en el que se observa que algunas especies aparecen bastante correlacionadas. Las zonas en las que aparecen las especies agrupadas son aquellas donde las especies están correlacionadas positivamente. Si las especies desaparecen en zonas opuestas quiere decir que están correlacionadas negativamente. Si aparecen en ángulo recto es que no tienen relación entre ellas y si aparecen lejanas al origen es que tienen más peso en esa componente. Sin embargo, este análisis solo sería válido si asumimos que las especies están relacionadas linealmente. En resumen, el ACP reduce la dimensionalidad del conjunto de datos multivariables con una pérdida mínima de información. El ACP ordena los inventarios florísticos en base exclusivamente a su composición en especies. Y el ACP muestra las relaciones entre las especies. La ordenación de las especies puede ayudar al investigador a descubrir el gradiente ecológico subyacente. Muchas gracias por su atención.